... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra entrevista aquí en Canal 6 de Televisión. Y seguimos dando a conocer todo lo que ocurre en el municipio de Totana. Hemos visto durante estos días imágenes de fin de curso en las diferentes escuelas, colegios de Totana, de escuelas municipales de Danzan, de escuelas privadas. En fin, todo lo que ocurre en Totana se lo queremos contar a ustedes. Muchas veces también a través de entrevistas, para profundizar un poco más sobre lo que se está haciendo en este caso, nos acercamos a DGNES, una asociación que lleva trabajando muchísimo tiempo en el municipio de Totana y que lleva a cabo un programa bastante interesante, un programa de ocio que ha empezado hace muy poquito tiempo que se trata de un programa de ocio inclusivo que se desarrolla los viernes por la tarde y los sábados por la mañana en principio. Y hoy tenemos con nosotros a tres personas que nos van a hablar sobre ello. Tres invitados. Por un lado, Elena Cánovas Burgos, que es coordinadora de este programa de ocio de DGNES. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. A su lado también tenemos a Ana Requena Cánovas. También buenas noches. Buenas noches. Y a Dani García García. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, encantado de que estéis con nosotros. Me parece muy interesante y además muy acertado, ¿no? El que se lleven a cabo, Elena, programas de este tipo, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos muy contentos con la acogida que ha tenido el programa, la verdad, porque poco a poco van apuntándose más personas y la participación y el feedback que recibimos de ellos es muy bueno. O sea, que estamos muy contentos. Bueno, porque los protagonistas en definitiva son ellos. Exactamente. Sí, yo estoy aquí un poco de apoyo, pero realmente los protagonistas del programa son ellos. ¿Cómo nace el programa, Elena? Bueno, pues desde DGNES lo que se quiere principalmente es fomentar el ocio inclusivo, porque consideramos que hay un poco de carencia en ese sentido, no hay actividades que incluyan a los diferentes colectivos. Y sí que pensamos que hay jóvenes y niños que se quedan un poco fuera de las actividades de ocio que se suelen realizar. Entonces, el objetivo es, pues eso, hacer un programa de ocio inclusivo en el que incluimos a todas las personas. O sea, cualquier persona puede participar en el programa. Vamos a ir hablando todos porque me gustaría conocer a los protagonistas. Bueno, son muchos, solo han venido dos, pero vamos a mandarle un saludo desde la televisión a todos ellos que nos estarán viendo seguras. Sí, seguro. Bueno, Ana, cuéntame cosas de Diana. Sí. Cuéntame, ¿naciste en Totala? Sí. ¿Estás en DGNES ya mucho tiempo? Sí, desde pequeña. ¿Cómo te encuentras allí? Bien, a gusto. ¿Con los monitores? Sí, tampoco he querido solo una vez. Bueno, pero si ella participa, o sea, en Lorca también están haciendo el programa de ocio, sí que llevan más tiempo y ella ha participado en más actividades en Lorca. Bueno. Entonces, ¿te puedes contar también un poco la experiencia de ese punto? Cuéntanos un poquito lo que has hecho, qué actividad has hecho. Bueno, en Lorca he ido a la bolera, al cine, al parque, a la pizzería y a DGNES. También algunos cumpleaños lo hacen allí, hay fríos que están ahí, se conocen de toda la vida, y menos yo, pero bueno, me adapto a ellos y pues eso. Porque en principio lo que hacéis también es nuevos amigos, ¿no? Sí, yo me he adaptado a ellos y ellos se han adaptado a mí, y a mí me llevo mejor con los zagales que con las zagales, porque tengo distintos, me gusta el cine, me gusta la película, el Marvel y todo eso, entonces estoy más con los zagales que con las zagales. Bueno, ¿y de qué hablas? Cuando salís juntos, estáis juntos, conviviendo juntos, ¿de qué hablas? El película visto, su cumpleaños, la edad que tienes y todo eso. Porque si te pregunto por tu película favorita. Por Aladdin y todo eso, de Disney. Y ¿cuántas hablas hoy? ¿Cuántas habéis ido a todas estas actividades? Más o menos. Nueve, por ahí. Nueve. Sí. Y te has encontrado a gusto. Yo sí. De todas las actividades que has hecho, ¿cuál es la que más te ha gustado? La bolera. ¿Qué es lo que habéis hecho ahí? También me hemos hecho que cada día elegí a uno. Por ejemplo, yo elegí la bolera y entonces así cada uno aportar sus cosas. Sus experiencias. Oye, pues te puedes creer que yo no he ido a la bolera. Pues yo todos los días estoy en la bolera, mentira. O sea, ya de ahí no sales. ¿Te ha gustado? Sí. Oye, ¿y qué más cosas vais a hacer? No sé, vais a hacer más cosas dentro de pocos días. El último día vamos a ir de fin de curso a la pizzería. A la pizzería. Sí. ¿En el caso de Dani? Sí. Dani, tú también has estado participando ya en alguna actividad, ¿no? Sí. ¿Tú también eres de Totana? No, yo nací en Fuente Ánamo y en Fuente Ánamo. Oye, y cuando te dijeron que iban a hacer todas estas actividades, ¿qué? Bueno, eran como jarrones. ¿En la alfadería? En la alfadería. ¿Estuviste? Sí, estaba allí. ¿En la alfadería estuviste tú, en estas imágenes que estamos viendo? Sí, en algunas sale él. Y, bueno, cuéntanos, ¿qué hicisteis ahí? ¿Qué os enseñaron? Bueno, no se nos enseñaron a hacer un acosté, un... bueno, como un... como un... como un... como hacer jarrones. ¿Estuvisteis viendo cómo trabajaba el barro? Sí, como el barro. ¿Tú pudiste hacer algo así? ¿Pudiste tocar el barro, hacer alguna cosa? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Mi experiencia, muy bien. Y, bueno, ¿qué es lo que te gusta a ti, Dani, en general? ¿En general? ¿Qué es lo que te gusta a ti hacer de actividades? No sé, ¿te gusta el fútbol, te gusta el cine, te gusta salir con los amigos, no sé? Bueno, salí al cine el otro día. ¿Y? ¿A qué cine fuisteis? ¿A qué visteis? En The Flash. No, Flash, Flash. La película de Flash aquí en el cine Velasco, pues. Ahí estuvisteis. ¿Muchos amigos, Dani? Sí, tenía muchos amigos, es que sí me importaba muchísimo. Porque gente de José Antonio y... Y en The... También Milagrosa. Sí. ¿Y cómo es el día, Elena, el día a día de todos ellos, aparte de participar de estas actividades? Pues, algunos de ellos van aquí al Colegio de la Milagrosa. Dani, por ejemplo, va a la Milagrosa. Y también tenemos a Dayana y a Francisco José también, que van a tu clase, ¿no? Sí. Van a la Milagrosa. Ana, bueno, Ana te puede contar ella perfectamente. Ella tiene una vida súper interesante. Ella hace un montón de actividades. O sea, en general, pues, van a... También ahí tenemos chicos y chicas que van al Pilar Subriel. O sea, que están realmente en formación... Oye, pues más que preguntarle yo, que me cuenten ellos, ¿no? Sí. Ana, te puede contar mis cosas. Empieza, ¿por dónde empezamos? No sé, cuéntanos cosas de las que haces, de ti, no sé, esas cosas tan interesantes que comenta Elena. Bueno, pues, empecé hace mucho tiempo a estudiar moda y ahora soy empresaria de mí misma. ¿Cómo es eso de que empezaste a estudiar moda? Porque no me dieron la ESO en el instituto y entonces quería por mi cuenta sacármela y me la saqué. Pero, vamos a ver, vamos por partes. ¿Que ya tienes tu propia firma? No, tengo mi propia marca de ropa. Ah, sí. Hablarnos de esa marca, cuéntanos qué tipo de prenda, no sé, qué tendencias te gustan, no sé. Cosas de bebé o cosas de bebé, de complementos y sacos térmicos. Esto... Sí, sí. Esto... Pero, ¿qué quieres? ¿Evolucionar, avanzar en ese mundo de la moda, el que te gusta, el que te llama la atención? Sí. Ese es el objetivo que tengo. ¿Y cuántas horas le dedicas? Oh, muchas. Sí, sí. Oye, que sorprende, ¿eh? Claro. De su propia marca. Sí, sí. Empresaria ya, ella quiere ser empresaria y... Y con la tele, pues, más, supongo. Porque salí, me dieron la oportunidad de salir en DGeneres, presentando DGeneres, mi enfermedad que tengo y lo que hacía. Eso no lo sabía. Y ahora subió a los seguidores. Muchísimo. Claro. Y, oye, te has planteado incluso hacer... o se ha hecho algún desfile o tienes en mente hacer algo, ¿no? Desde la asociación que se pongan sus... Me dijeron de hacer una actividad con ellos. Sí. Y Sanmedo lo dijo. Sí, sí. ¿Y? Por mí, vale. No, hombre, ella nos tiene que enseñar lo que ella sabe hacer, que nosotros no sabemos. Yo antes pintaba, que es lo más fácil para ellos, para adaptarme a ellos, pintar. Porque coser es difícil. Y no saben del primer día, claro. Pero pintar sí. ¿Pintar? Camisetas. ¿Coser? Sí. Yo empecé primero a pintar y luego ya, pues, a coser. Bueno, Dani, ¿tú qué? Yo. Bueno, hablamos tú. Ya ves, Ana. ¿Le gusta pintar? ¿Le gusta coser? ¿No sé? ¿Tus aficiones qué haces? No sé, cuéntanos algo, tío. Bueno, me gusta pintar cosas. Yo además también he salido en la tele dos veces. Ah, sí, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, salí en la tele con mis activos compañeros de José Antonio. Yo además también he salido en el carnaval de Totana, también. También habéis participado en los carnavales. Sí, me gustan de los carnavales. Oye, y en la tele, en la tele, ¿qué hicisteis? ¿Qué hicisteis ahí? Bueno, me preguntaron también gente del canal 6. Yo sí que sí dije unas de esas cosas que hice también esta vez. ¿Y en el carnaval? En el carnaval, muy bien. Concretamente, ¿os vestisteis de qué? ¿De qué ibas a ir vestido? ¿Qué hicisteis? ¿El disfraz? El disfraz completo. ¿De qué era el disfraz? No me acuerdo. Pero lo pasaste bien. Sí. ¿Y estás en el Colegio de la Milagrosa? Sí. ¿Hace poco habéis sido las graduaciones? El año que viene. ¿El año que viene? Sí, intermitir la graduación. ¿Su graduación el año que viene te gradúas, no? Sí, dentro de los 18 años. El año que viene. Sí, nosotros la verdad es que el objetivo principal del programa es que ellos tengan también la posibilidad y la oportunidad de hacer actividades de ocio que generalmente, por desgracia, no están acostumbrados a hacerla en la mayoría de los casos. Hay otros que sí, pero es verdad que la mayoría de los casos no tienen esa oportunidad o sí, no tienen la oportunidad de hacer esas actividades de ocio o no encuentran el lugar donde hacerla. Entonces, pues la verdad es que estamos muy contentos porque vemos que ellos disfrutan de las actividades que estamos haciendo. Bueno, yo decía al principio que se plantea de momento un viernes por la tarde y un sábado por la mañana. Sí. Quizá por compatibilizar un poco el tema de los estudios, de su vida personal de ellos. Sí, principalmente por eso y también porque generalmente son esos los días en los que la gente sale a cenar o va al cine o hace sus actividades de ocio o juega al fútbol, cualquier cosa. Sí, entonces sí, también y por compatibilizar también porque claro, ellos a lo mejor durante la semana tienen otras actividades por la tarde que no les permiten participar en el programa. Y son chavales de edades comprendidas entre los 12, muy pequeñitos, ¿no? Entre los 12 y los 30 años, sí. Ahora mismo tenemos un chico que tiene 12 o 13 años y los demás son un poco más mayores. Tenemos hasta 22 años. Sí, o sea, entre 12 y 30 años hasta 22 años. Esto, como comentábamos, las imágenes que estamos viendo desde la realización que nos van pasando y nos van implantando en la pantalla, son imágenes que corresponden a la alfarería de uno de los grandes maestros, que es Bellón, el alfarero. Pero las actividades, ¿cómo se plantean? O sea, vosotros sois las que solicitaréis las actividades, ¿qué se pretende con estas actividades? Pues, como ha dicho Ana antes, en el programa de Lorca, que llevan ya más tiempo y tienen más experiencia, lo que van haciendo es que cada uno elige la actividad que se va a hacer el día, la siguiente vez que os juntáis, ¿verdad? Entonces, pues nosotros, así vamos proponiendo, proponemos actividades nosotros, pero también intentamos seguir, pues, su gusto y las cosas que a ellos les apetecen hacer. Para que ellos también tengan la oportunidad de elegir la actividad que les apetece y no sea siempre algo que ya viene organizado por otra persona. O sea, que tenga un poco de autonomía en ese sentido. Bueno, yo estaba viendo que los jóvenes interesados, en particular, pueden ponerse en contacto con DGN, hay un teléfono de contacto. O sea, que no tienen por qué ser jóvenes directamente que estén dentro de la asociación, pueden ser jóvenes del municipio y quieran participar con ellos. Sí, sí, sí. Cualquier persona que esté entre estas edades puede participar sin ningún problema en el proyecto. O sea, no tiene que estar dentro de la asociación, ni tener relación con la asociación, ni nada. De hecho, nosotros queremos animar a la gente a que, porque es verdad que la gente que está dentro de la asociación o que es cercana, pues, conoce más el proyecto, pues, porque al final están relacionados. Pero queremos dar visibilidad para que otras personas del pueblo lo conozcan y también puedan participar en las actividades. Bueno, habéis hecho una salida al cine, habéis estado en el ferrilla. ¿Qué otras cosas quedan por hacer? Bueno. Porque esto me has dicho que se alarga hasta final de año. Sí. Bueno, la última, la primera quincena de agosto, en principio creo que no habrá actividades, pero sí hasta final de año. Pues, por ejemplo, este fin de semana seguramente vamos a la piscina, a MOVI, y pues vamos viendo así actividades, hablamos con ellos principalmente las actividades que quieren hacer. Por ejemplo, también nos han propuesto de ir a cenar algún día a la pizzería, ir a la heladería, hacer pues talleres, como ha dicho Ana, pues de pintar camiseta o hacer dibujos, todas esas cosas. O sea, las actividades las vais planteando sobre la marcha, ¿no? O sea, tenéis algunas más o menos ya fijas, o que habéis visto, y otras le preguntáis a ellos, oye, ¿qué os gustaría hacer? Sí, porque uno de los principales objetivos es que ellos tengan autonomía y poder de decisión sobre las actividades al final que van a hacer. Esto es la idea que se hace también a través de una subvención concedida por la Consejería de Juventud. Es importantísimo, desde mi punto de vista, que los organismos oficiales se impliquen de una manera directa, ¿no?, en todo esto. Sí, porque, pues lo que te he comentado antes, al final esto es algo que nunca, o creo que nunca se había hecho aquí en Totana, y desde que se empezó a hacer, pues está teniendo bastante éxito. Entonces, creemos que es algo necesario, porque sí que es verdad que a veces se hacen actividades de ocio y no se piensa, pues yo que sé, a lo mejor es una persona que vaya en silla de ruedas y que pueda acceder a esa actividad, o una persona que sí, que tenga la oportunidad al final de acceder. Porque muchas veces no pensamos que hay colectivos que se quedan fuera de las actividades. Entonces, nuestro objetivo, pues, es dar un poco a conocer todas las personas y todas sus características para que puedan participar en todas las actividades, no solo en las nuestras. Me imagino que detrás, Elena, no solamente tú, detrás todo un equipo de personas preparadas y todo un trabajo, ¿no?, que esto no es de la noche a la mañana. No, claro, esto, la asociación hizo el proyecto y, pues, poco a poco, hasta que hemos conseguido iniciarlo y poner en marcha las actividades que estamos haciendo. Dice que hasta el final de año, hay padres que les gustaría que incluso se alargara el tiempo, ¿no?, fuera más tiempo, ¿no? Sí, yo creo que, si la cosa sigue bien, yo espero que continúe, porque considero que es importante y ellos lo disfrutan un montón. Y, al final, el objetivo principal de todos es que disfruten y que tengan la oportunidad de hacer actividades fuera de casa, con amigos y conocer a otras personas nuevas. O sea, que sí. Porque, Dani, en tu caso, tú estudias, ¿juegas al fútbol? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el deporte? Bueno, sí, dije que soy un estudiante, pero también soy una de esas cosas. Así que también le puedo hacer deporte, ese combatir el crimen de mis enemigos, las torres en la luz. Entonces, yo, entonces, todo el mundo, toda la gente que me está saliendo, que piensa que estoy saliendo de la tele, diciendo sobre a mis enemigos, es la verdad, porque yo no estoy loco. Porque todo el mundo me cree menos a mi padre, porque mi padre es sin quejuro. Que sí te cree, hombre. Tu padre sí te cree. Sí, pero es muy quejuro. Pero, ¿qué te gusta hacer, aparte de estudiar, Dani? Las mates. ¿Matemáticas? Sí. ¿Las matemáticas? Sí. Uy, eso es lo que peor llevaba yo. ¿Y en qué otras actividades? ¿Qué te gusta hacer por la tarde o qué te gusta ver en la tele? ¿En la tarde? No sé qué te gusta hacer. Dando unas lecciones a mis enemigos, esta vez. ¿Pero qué te gusta hacer? ¿Te gusta algún deporte? La alfadería te gusta un montón, ¿a que sí? Bueno, elegiría la alfadería. Y entonces, eso es lo que ocurrió. La alfadería le gustó mucho cuando hicimos la actividad del otro día. ¿Y de películas de cine, qué tipo de películas te gustan? ¿Las de humor? No, en el escenario, en de coscena. ¿Las de acción? No, en de coscena. ¿De coscena? Sí. Oye, pues... Por ahí voy. Y cuando llega el verano, Dani, ¿qué haces? Terminan las clases y todo eso, vas a la playa, a la piscina, ¿cómo pasas el tiempo? ¿Qué haces? Bueno, en el verano podía combatir al crimen contra mis enemigos. ¿Y aparte de eso? También con la playa, las olas y la piscina. Sí. ¿Y a ti qué te gustaría que hicieran los monitores? ¿Qué a ti te gustaría que hicieran? Bueno, que son esas normas. ¿Qué actividades te gustaría hacer? ¿Las actividades? Con nosotros. Bueno, tenía como una piscina. Aparte de la alfarería, no sé, ¿te gustaría visitar otro tipo de talleres, de fábricas, de empresas, no sé, ir a algún sitio en especial? ¿Un sitio en especial? No sé. A ver, sitio te gustaría ir. ¿Conocer algo que te guste, te llamen la atención? Bueno, será gente de la alfarería. ¿Le gustó la alfarería? Sí, sí, sí. Oye, porque se lo pasaron bien, ¿no? Sí, se lo pasaron muy bien, la verdad. Y concretamente, Bellón, ¿le explicaba un poquito cómo iba el tema de las piezas, me imagino, en el torno? Sí, nos hizo una pequeña demostración y luego nosotros hicimos en el torno, hicimos un plato. Y ¿qué hicimos? Hicimos también como una ceta pequeña. O sea, que tuvieron la oportunidad de ellos mismos fabricar sus piezas y aprender un montón. Yo a Ana casi que no le voy a preguntar, pero sí, sobre todo le pregunté en verano, porque como la verdad, tal día en la actividad. Ana, ¿tú qué haces cuando llega el verano, el fin de curso, ya todo, cierre, tal? ¿Tú qué haces? Piscina, playa y aliar cine. Con mi madre. O con mi primo. Oye, ¿y qué le diría, Ana, a todas las personas que nos están viendo ahora en Canal 6 Televisión, sobre las actividades, sobre todo lo que haces? ¿Qué mensaje? ¿Qué le diría a ellos? Bueno, que le diría que se apunte y así conozca nueva gente. Que está bien conocer buena gente, nueva gente. Y también merece la pena la gente que no tiene discapacidad, problema y todo eso, adaptarse a la persona que sí tiene. Lo veo súper importante. Sí, sí, sí. Es que exactamente es lo que buscamos al final. Totalmente. Oye, ¿y qué tal se portan los monitores? Yo solo lo he oído una vez. ¿Pero qué tal con ellos? Pues bien. Bien. Sí, a ella la conozco de hace poco, pero a Salva. Salva, sí. He coincidido con él en algunos talleres de aquí, de DGN. De momento bien. Sí. Que se portan bien. Sí. Ah, no se enseña bien. Sí. Dani, ¿qué le diría a toda la gente que nos está viendo atrás de las cámaras? Sí. ¿Qué le dirías tú a ellos? ¿Qué le dirías? ¿Que se apuntaran a hacer actividades con vosotros? ¿Tú le dirías a la gente que se apuntase al proyecto con nosotros a hacer actividades o no? Bueno, pone unirse con el equipo de la resistencia. Entonces se tienen que unir a nosotros. Se tienen que unir, ¿no? Claro. Sí o sí. Sí. Eso también. Bueno, hay un correo electrónico que es, bueno, coordinación arroba de genes punto es, donde, bueno, pues concretamente se puede informar o inscribir a las personas interesadas. Además, hay un número de teléfono que es el 696-14-1708, donde también hay actividades hasta final de año, por tanto, no llegan tarde. Cualquier persona que esté interesada, Elena, puede ponerse en contacto con nosotros. Y además en cualquier momento. O sea, si una persona quiere apuntarse en septiembre, no hay problema. O sea, puede apuntarse cuando quiera. ¿Porque ahora en verano vais a hacer un parón o vais a hacer alguna cosa ahí tipo verano, playa, tal, piscina? El mes de julio continúan las actividades y luego en agosto, la primera quincena no, pero la segunda en principio también. O sea, que seguimos hasta final de año casi sin parar. Bueno, pues el mensaje tuyo, Elena, como coordinadora del programa de ocio, ¿cuál sería? Porque yo coincido plenamente con lo que ha dicho Ana también. Sí. Y con lo que ha dicho Dani, ¿no? De la unión hace la fuerza, ¿no? Sí, exactamente. Que al final, pues, nuestro objetivo es dar a conocer el proyecto, que la gente se apunte, da igual que tenga discapacidad, que no tenga. Lo importante es que venga a pasártelo bien, a conocer a gente y que participe, pues, con ganas y con ilusión en el proyecto. O sea, ese es nuestro principal objetivo. Pues, dicho queda, gente como Elena Cánovas Burgos o como Ana Requena Cánovas o como Dani García García hacen falta en esta sociedad para visibilizar un poco todo esto y que la gente participe y se implique de una forma más directa. Gracias, Ana, por estar aquí esta noche. Gracias. Gracias también, Dani. De nada. Y Elena, pues, que todo vaya muy bien, que me alegro un montón, que se tomen iniciativas de este tipo. Gracias a vosotros. Gracias por estar con nosotros. También a ustedes, muchísimas gracias por seguirnos aquí en Canal 6 Televisión. Que tengan una muy buena noche.